En los últimos años, y eso ya es común, que la mujer participe y todo, sí, que sí se participa. Nos han discriminado en varias ocasiones, no hemos sido valoradas nuestros derechos como mujeres en nuestras comunidades. Hay también compañeros que siempre todavía persiste el machismo y eso nos hace de que nosotros tengamos temor al organizar. Hemos logrado la lucha de la organización de mujeres, pero nos ha costado. Ya algunas compañeras mujeres han tenido dificultades para poder formar parte de la organización, por lo mismo problemas en la pareja que ha habido y siempre también no ceder la participación para poder organizarse, para poder salir, para poder defender tanto en sus derechos como en laborales, como sociales, como en salud. Siempre también es negado el derecho a la participación de la mujer por no tener todo el acceso, el servicio que la mujer necesita. Cuando una mujer está embarazada, corre el riesgo de perder su criatura por el temor no salir. El hijo del patrón no ha llegado con la pistola, disparando, pero yo no lo he dejado. Me ha querido meter al hambre para dar solo un espacio para donde yo vivo, no lo he permitido. Gracias a la organización he aprendido mucho y eso me ha sabido defender. En un momento, por lo mismo de que si yo no hubiera estado preparada, no hubiera estado en una organización, prácticamente no sé ni por dónde estuviera. Porque tantos años de estar acá cuidando y no me apoyan, tengo que tomar una decisión, pero voy a resistir. Hoy podemos ver que estamos iniciando ya, realmente queremos que las mujeres se fortalezcan más de lo que están. Siempre hemos sido una piedrita en el zapato, tal vez no hacemos mayor cosa, pero siempre hemos, esa piedrita ahí lastima. En un momento van a querer botar las ramas, van a querer botar el tronco, pero nunca van a encontrar las raíces. ¿Qué significa? Las raíces somos nosotros que todavía nos quedamos y esas raíces debemos de compartir con los hijos para que esta lucha siga defendiendo como campesinos y guatemaltecos que somos, defender nuestros derechos. Un pueblo unido, decía mi papá, jamás será vencido. Y esto esperamos continuar con la lucha campesina. Somos una piedrita ahí en el zapato que molesta y a la larga algo se va.